Empatar a ceros cuando estás peleando por el liderato de la liga sin duda causa frustración a más de uno y es lo que les pasó a los jugadores del Real Madrid en esta jornada ante el Rayo Vallecano. Los merengues empataron a ceros en el Bernabéu y los jugadores nos han dejado imágenes que muestran lo molesto y frustrados que estaban los del equipo local. Antonio Rudiger vio la amarilla por este encontrón que tuvo con el rival. El central hacía pegar el balón en el jugador del Rayo para buscar el saque de arco. Cuando lo logró fue a chocar y empujar al rival hasta en tres ocasiones. Por esta acción Rudiger vio la quinta tarjeta amarilla de lo que va de temporada por lo que será baja para el próximo partido del Madrid que enfrentará al Valencia. Pero Rudiger no fue el único que tuvo su bronca. Vinicius Jr. también tuvo un fuerte roce con el portero Dimitrisky tras un encontrón por coger rápido el balón para seguir jugando. Las imágenes captan a Vinicius disputando el balón con el portero del Rayo. El guardameta se deja caer y Vinicius se cabrea por la simulación. Tras este roce de Vinicius con el guardameta nos han dejado imágenes del brasileño diciéndole al rival tú y yo afuera. Vinicius se ha dejado llevar de los nervios y de la impotencia del empate a ceros que deja al Real Madrid lejos del primer puesto que sorprendentemente ocupa el Giron hasta el momento.